El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor solar, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes buscar hoy el cielo azul, el cielo azul que está, pude a un golpe de fronte en ti. Como si un boya no hiciera una adicción, derrite un gran glacial, podrás ver de cerca un gran dragón. Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo mantendré. Shalá, el Shalá, mirante mi corazón siente emoción, haré una querida más. Shalá, el Shalá, no pienses nada, solo escuchas, sueños hay en tu corazón. Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy.